¡Hola amigos de Loco de YouTube! Mi queridísima audiencia, así es, estamos ya en casa otra vez Porque yo puedo viajar en el tiempo y puedo estar en Acapulco y luego en mi casa y luego en Acapulco y luego en mi casa Pero bueno, ahora que andamos aquí andamos trabajando un poco Y bueno, lo que sigue es contar una historia bastante desafortunada para mí Pero muy desafortunado, todo salió chingada cola Y fue la primera vez que llegué aquí a la ciudad Luego, luego me recibió Pero bueno, vamos a platicar cómo estuvo el pedo Primero, hace mucho vine aquí a Ciudad de México y conocí a unos camaradas Que vivían aquí y me decían, vente pa' acá, vente pa' acá Y dije yo, con madre, pues ya me quedó la idea de querer venirme a vivir aquí a la ciudad, bien padre Y así duré bastantes meses, le dije a tope a yo, vámonos, vámonos, fuga Ok, sí, que sí, que sí, que no, que sí, que no sé Y entonces el plan quedó en que yo primero me iba a venir a vivir unos cuantos meses Para tantear cómo estaba el pedo y la cosa Entonces bueno, me robé a mi novia de su casa y me la llevé conmigo a vivir aquí a la ciudad, a la Ciudad de México Así es, me la robé Y si quieren saber esa historia, pues dejen su like Y bueno, agarré mi carro, el cuervo Lo llenamos, lo llenamos, lo requetellenamos todo de cosas De ropa, muebles y cosas así La mudanza Y pues era un largo tirón de mi pueblo, San Buenaventura, Coahuila Hasta Ciudad de México Pues son como unos 1200 kilómetros, tal vez más, tal vez menos, no sé Pero era una tirada larga y el carro, pues no sabía si iba a aguantar Porque estaba, pues el carro está ya medio, medio viejo, medio viejito Y dije, no, sí llega, sí llega Y con madre Ya venía yo manejando y viene a gusto De ron, todo iba bien, todo iba de maravilla Me fui del pueblo a Saltillo De Saltillo me fui a San Luis Potosí, a San Luis Potosí Querétaro y luego ya venía entrando aquí a la Ciudad de México Y ay, 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 o sea, dije con madre, ya la libramos, ya llegamos Solo falta llegar a casa y listo Así era el plan Y pues pasé la primera caseta y ahí me fui Era de noche y estaba lloviendo bien duro Y justamente cuando íbamos entrando a la ciudad Pues que llega un trafical bien cabronsísimo Un trafical gigantesco Y no te pases de lanza De verdad es que estuvimos ahí atorados un chingo de horas Y en lo que estuvimos atorados, pues puse el celular Y lo conecté al estéreo del carro Y nos pusimos a ver videos Mientras yo iba manejando un poco Lo malo se escuchaba yo Y pues ya como que el tráfico se empezó a mover más ágilmente Y ya iba con madre yo en el periférico Iba con madre Recuerdo que llevábamos todo lleno, lleno Y el gato en medio iba Y pues en mi pueblo me decían Al tiro con la gente en Ciudad de México Son bien gandallas Así decían todos, ¿no? Allá en Ciudad de México Chingos de rateros, cuidado Y que la gente allá es bien tramposa Y que no sé qué, y ¡ah, cabrón! Y decía, no, pues nomás de estar al tiro, ¿no? Vivir siempre con precaución Siempre a las vivas Y así Tranquilillo, ¿no? Y pues yo iba con madre Y me di cuenta de que la forma de manejar aquí en la ciudad Es como que muy... Yo lo llamo gandallón Hay que ser gandalla para poder manejar chido Sin atorarte tanto en el tráfico Y yo andaba manejando Y veía que se metía uno de repente Y tenía que frenar a la madre Este vato, qué pedo Y así ya empecé a decir yo No, pues hay que manejar así Todos manejan así entonces Y ya iba yo tranquilito, tranquilito Y iba yo al pasito, al pasito Ahora yo ya manejo también un poco gandalla Me le meto a los demás Y si alguien se me quiere meter Me le meto más Ándale, güey, chócame, baboso Chócame, baboso Y pues ahí más o menos andamos acostumbrándonos Pero bueno, yo di por sentado De que toda la gente era así, ¿no? Con su forma de manejar gandallona Y bueno, ya ven que está el periférico Y a los lados del periférico Están los laterales Donde te puedes meter adentro del periférico Entonces, el periférico tiene tres carriles Si vas por el medio, pues vas a gusto Si vas por donde entra el lateral Pues a lo mejor vas a ir un poco lento Porque va a haber carros de la lateral Que se van a meter al periférico Y chin, pues vas a tener que Pasar con precaución ese pedacito, ¿no? Y pues yo iba así por la orilla Iba enfrente de un carro Un pinche carro Hijo de su madre Pinche carrito Burro de la madre Y yo vi que venían entrando carros Por la lateral Y como vi el carro de la señora muy lejos Pues dije, no Este, pasa el carro No hay pedo Y vi que la señora frenó Para darle paso al carro Pero, pues le dio el paso Y ahí la señora estaba, ¿no? Frenó la señora Pasó el carro Y como yo estaba un poco lejos No bajé la velocidad Pero la señora le dio el paso A chingos de carros Y entonces ya cuando estaba bien cerquita Frené en seco Pero mi carro ya estaba bien jodido Las yatas las tenía Todas melonas Todas lisas Y que me patiné Patiné Fui y le di un chingazo a la señora Y yo chingada Madre Todo el camino que me aventé 1200 kilómetros Al tiro seguro Y vengo Apenas vengo llegando Y paz Ahí tenía que pasar la tragedia Justamente llegando a la ciudad Bueno amigos Pues ya vengo entrando aquí A la ciudad de México Y nada pues Choqué Choqué Mi pedo Dicen que es de ley Dicen No sé Si sea verdad No sé Dicen Y como yo una vez Había chocado Pero así un besito Un besito nomás Y di cien veces Y se solucionó el pedo Pues que llego Que llego a la ciudad Y choco Y luego digo Ching Y yo tenía dinero ahí guardado En efectivo Para la gasolina Y las casetas Y le digo a mi novia Luego luego Saca dinero Saca dinero Sácate unos cinco mil Unos seis mil pesos Sácate Luego luego Salí a ver así Y me dio risa Me dio risa Y decía yo ¿Cuánto quieres señora? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto me pide? Y ahorita queda solucionado Este problema Ah No hombre No La culpa fue como que De los dos Pero yo Pues burro Ni modo Me Pues me valió borro No sé por qué Como que no me importó Que el carro haya chocado Porque yo choqué Y pum Se quebró el foco De mi carro Pero al otro carro En la La fase O no sé cómo se llama Pum Se la sumí toda Y como que se la rompí un poco Chingue su madre Y la señora No, no Yo tengo seguro ¿Tú tienes seguro? Y yo Pues no Chingue su madre No tengo seguro Porque soy de pueblo Y soy ranchero Y entonces dije No, pues ni pedo Entonces háblenle de su seguro Y ahí estuvimos parados Chingos de rato Haciendo tráfico de oquis Y pasaban los chilangos Pendejo A la madre Pinche burros Y pasado otro Animales Quítense a la ver Así de ir y tirarte Puras tonteras Y yo dije Ah cabrón Ah cabrón Llegó el seguro Y pues yo ya estaba Ya estaba harto Yo ya quería estar en casa Y yo ya quería salirme del carro Ya estaba Así harto A la madre Y luego llega el seguro No, que vamos a evaluar el golpe Y que no sé qué Pásame tus datos Y la de la señora Bla, bla, bla No sé qué Y ya según el vato Estuvo evaluando El pinche pago Que no sé qué Según esto el vato Según esto Pero yo lo vi Que estaba hablando Nada más por Whatsapp Y ya que estaba ahí Platicando por Whatsapp Como que preguntando Mira este es el golpe Que no sé qué No sé qué Bueno pues así manejanos Seguros quién sabe Y luego que me dice el vato No, que van a ser 7 mil pesos Y yo Chingados 7 mil pesos Y yo tenía ahí Un ahorro guardado Y dije Bueno pues Eh ya Que ni pedo Dije ni pedo Entonces el señor Me llevó al banco A sacar dinero Y yo le iba diciendo Oye que fíjate Que ya Me han dicho Que aquí la gente Tienes que andar al tiro A vivir al tiro A andar con cuidado Y cosas así Y me decía el vato Sí pues es que Pues aquí en la ciudad Pues son muy gandallas Bueno Somos Cuando dijo somos Dije Chinga Seguro este hijo de perra Seguro este hijo de perra Ya me chingó Seguramente el vato Le subió 2 mil pesos O 3 mil pesos de más Porque el golpecillo que le vi La verdad No creo que sea para tanto La verdad Y pensé Bueno a lo mejor Ya me chingó Este pinche gandalla Porque me lo acaba de confesar Quién sabe No sé Me valió madre Así quedó con la señora Bla 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 Y pues eso fue todo amigos Llegué a Ciudad de México Y choqué Chingada Cola Ni pedo No Y bueno Si quieren ver un video extra amigos Por aquí abajito Ahí vayan a verlo Chidote Y bueno Tengan precaución Cuando vayan manejando Siempre anden al tiro Siempre anden al tiro Y más si son de aquí De la ciudad Siempre hay que andar al tiro Porque hijo de su madre Tener buenos rines Digo Tener buenos frenos Y llantas Pues no tan jodidas No Y poner seguro Chingada madre Porque esos 7 mil pesos Que pagué Es más o menos Lo que cuesta un seguro Básico Al año Al año Se apaga 7 mil pesos Y todo el año Está protegido Tu carro Y yo por tedioso Porque me vale madre Yo nunca choco Pum Valió gorro Pues nada Hay para que aprendan A la vuelta Así que bueno Yo me despido de ustedes Amigos Dory Locos Stop Ya ¡Gracias!